Ya no te extraño ni te lloro, pues tu recuerdo merece una sonrisa. Cada cosa que hicimos, cada frase que nos dijimos, provino desde el fondo de nuestros corazones. Nos mostramos como somos, desnudamos nuestras almas. Jamás podremos ser los mismos. Aprendimos, reímos, lloramos, nos abrazamos, crecimos. Caminamos tantas veces de la mano, aun cuando no estábamos. Ya no te extraño, pues cada día estás conmigo, en cada sitio en el que compartimos recuerdos y sueños. En cada canción que escuchábamos, en cada frase que pronuncio y en cada foto que tengo. Ya no me extrañes, sabes bien que estoy para ti, a una distancia prudente para el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!